Y ahora tenemos que hablar de moda, alegría, color. Le damos la bienvenida a Guille Balbuena. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Buen día, Ceci, Andreita, y bueno, y a la querida audiencia de radio y televisión. Muy bien. Así que hoy les traje unos looks súper mega cómodos. A ver. Donde lo van a poder usar desde las más jóvenes hasta las más grandes para todas las edades y priorizando la comodidad, el estar cancheras femeninas y adaptable, como digo, a toda la jornada del día. Me encantó. ¿Sí? El primero que le pusimos a Sofi, ella lo eligió y le fuimos agregando abrigo porque sabemos que en Tandil cuando refresca, refresca, y mucho. Así que quiero que compartamos con ustedes este primer look 100% de las pepas y donde le vamos incorporando abrigo para que vean las distintas opciones. La vemos y escuchamos a Sofi. Chicas, ahora seguimos con este look que es medio polémico, pero a mí me encanta. Es así, una onda psicodélica, me parece lo más. Vieron que ahora se reusa la estampa en la blusa y en el pantalón, haciendo juego. Me encanta. El pantalón es divino, la luce también. Obviamente también lo podemos caminar por separado, que eso es lo más lindo que tiene, que lo podemos usar en diferentes ocasiones. Es de las pepas, me encanta. Y también pensé, para adornarme un poquito, agregar un suéter. Miren la bomba que queda, me encanta este suéter. También es de las pepas. ¿Vieron la calidad y lo abrigadito que es? ¿Vieron que esta ciudad se pone fresca en dos minutos? Así que me fascina. También para complementar, pensé una camperita, que ahí les muestro. Una pusper para complementar el outfit, que no puede faltar. La verdad es que me encanta. Están re en tendencia, son re obligadas. No, creo que es la mejor elección para este invierno. Además, bueno, obviamente el chocolate, súper de moda este invierno. Y me encanta la combinación, como queda el celeste con el marrón. Así que me fascina. En los pies sumé estas zapatillitas, que son de Clara Barceló. Me encantan. Bueno, ahí como decía Sofí, me encanta todo. La verdad, bueno, qué suerte. El chocolate con el celeste es una combinación divina. Qué suerte que les guste. La verdad que es un conjunto, como decía Sofí, de las pepas, con esta última estampa, que tiene corazones y figuras psicodélicas, geométricas, en color celeste y chocolate. El pantalón es súper cómodo, porque es cintura bien alta, con elástico y ancho hacia la bota manga. Es largo, o sea, nos llega hasta debajo del tobillo. Quien lo quiera usar, en el caso de Sofí, con una zapa, pero también los podemos usar con botas, texanas o estiletos, según el gusto de cada uno. Le pusimos esa remera haciendo combinación con la misma estampa, que es sueltita, cómoda, manga amplia. Y encima, para los días que refresca, esa polera abrigadita, calentita, que te dan ganas cuando la tocás de quedarte la puesta de las pepas, en color celeste. El color mogonia. Te abraza, te abraza. Ese suéter es divino y viene así, en color rosa. Pero es un celeste precioso, con una polerita ahí, a la altura justa, que tiene que tener la polera. Es amplio, sueltito, con lo cual es muy cómodo. Y obviamente, que para terminar este look y salir a la calle en los días de frío, en Tandil, durante todo el otoño e invierno, que es largo, le pusimos, para terminar de completar el look, la campera bomber, esta chaqueta, color marrón, chocolate, que es lo más, tendencia de esta última temporada, esa abrigada, como les digo, anímense, aunque sea cortita, porque en realidad, ponemos algo de bajo largo, y nos afina, nos estiliza, la podemos prender hasta arriba, y taparnos bien, hasta el cuello. Tiene elástico en la cintura, y en los puños. Y no se la van a querer sacar, de lo calentita que es. Así que bueno, el próximo look, que vamos a ver con Sofi, que lo robamos con ella, tiene un poco que ver con esto de estar, abrigadas, cómodas, y viste que hay mujeres que no les gusta usar ropa corta. Sí, o sea, quieren largo, que nos tape. Bueno, les traje esta opción, que es 100% de la Zoreiro, un vestido que puede funcionar, como vestido, remerón largo, o buzo largo. Así que, vamos a ver y escuchar a Sofi. Seguimos con el siguiente look. Miren lo que es este vestidito. Es con tela de uso, así que yo lo usaría como uso, porque me parece muy canchero. Es de la Zoreiro. Tiene unas frunces acá. Ven. Así. Acá otro. Que vea como un toque, copa, como canchero. Pero también lo podemos poner con un pantalón. ¿Ven cómo queda? Súper bomba. Yo leí esta, esta baguchita, que es hermosa también, de la Zoreiro. Tiene este detalle acá, el besito que les encanta, súper lindo. Obvio, acá les vamos a hacer un moñito. Yo se los estaba mostrando más o menos, para que les recalce. Súper linda. También re cómodo. Y lo combiné con estas zapas, de Clara Barceló. Son divinas, son blancas. Tiene algunos detalles. Estás acá. Una bomba. Bueno, una bomba. Nos decía ahí Sofi, esto que les contaba, de usar algo, un buzo vestido, remerón largo. En este caso, tiene el, es de un buzo de algodón, con light crap, pero tiene una calidad premium, esto de la Zoreiro. Es divino. Y tienen la cintura, unos ajustes, para quienes quieran, entallar un poquito la cintura. Vienen varios talles. La Zoreiro hacen en S, M, L y XL. Ajá. Muy importante. Bueno, en esta ocasión, es manga larga, color batik negro, y viene con ese bordado, en el frente divino, de la boca típica, de la Zoreiro, en rosa y rojo, que marca, la diferencia, de esta marca, que la verdad, que estoy súper contenta, de tenerla en casa, y Sermina. Y como les digo, la pueden usar, solo, al vestido, remerón este, con unas botitas, zapatillas abajo, o en el caso, de Sofi, le pusimos un jogger, tipo jogging, babucha, que queda divino, es cómodo, calentito, tapamos las piernas, también en casa de Sermina, está, como en el caso, le cuento a la gente de la radio, que lo tiene la modelo, viene en combinación, con un busito arriba, muy divino, el pantalón es negro, con cintura con elástico, con puños en el tobillo, y para Atari, ajustar la cintura, también, en un montón de talles, y viene en color negro, y en un color verde, que es precioso, que ya lo vamos a mostrar, con Sofi, en otro look, y en los pies, como en el caso, de la modelo de Natalia, de la sola y ro, los lleva con zapatillas, como estas que estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, que son de Clara Barceló, y se llaman, antes de que cante el gallo, hermoso, que bueno, es de la última colección, son divinas, son de cuero, blancas, y fíjense el detalle, tienen la puntera, color bisón, eso para que no se nos marque, más para que sea de diseño, es lo que más ensucia, es lo que más ensucia, entonces queda divino, le da un look distinto, ese recorte que tiene en la puntera, y no se nota cuando las manchamos o ensuciamos, está buenísimo, porque tiene un taco de 3 centímetros, la parataforma, y son extremadamente cómodas, y viene con un escudo en el costado, con un gallito, y con el logo de Clara Barceló, siempre con esos diseños Clara, y la verdad, la eligen todas las mujeres, este tipo de calzado, porque tiene muy buen calza y comodidad, cualquier problema que tengan en los pies, no se nota con este calzado, porque se lo prueban, y está hecho para que el que tiene juanetes, el que tiene un dedo más largo, un dedo más corto, el que tienen las uñas, sí, porque hay un montón de problemas, que tienen las mujeres en los pies, bueno, con esto, como yo digo, yo juego al hockey, y tengo detonado, los pies míos, los dedos, son horribles, no cuentes todo Guille, sí, lo voy a contar, porque en realidad lo digo, tengo que enterrar los dedos así en la arena, porque es un horror, pero bueno, entiendo que a veces no nos gusta mostrar los dedos de los pies, y hay calzado que nos molesta, este tipo de calzado, es espectacular, qué lindo, así que vayan a casa de Guillermina, ya entró un montón de la colección de todas las marcas, para que puedan aprovechar, comprarlas ahora, y usarlas todo el año, porque queda todo el año, con fría, lamentablemente de frío, esta semanita estuvo buenísima, ojalá, pero después refresca la noche, ayer ya la noche refrescó, así que, pueden aprovechar, porque hay muchos tapados, camperas, en distintos colores, y tamaños, así que no duden en ir, sin compromiso, a dar una vueltita por casa de Guillermina, estamos en 13659, de 9 a 13, y de 16 a 20, nosotros, el calzado, en nuestra página, en www.casaguisermina.com.ar, no ponemos los números disponibles, porque tenemos que estar, si no, monitoreando todo el tiempo la página, cuando se vende algo en el local, y lo queremos quedar mal, entonces, no molestan para nada, que consulten, el número que nos queda de calzado, si algún calzado le gusta, de los que están publicados, pero la razón, que no ponemos el número, o que no lo pueden comprar, directo con el número, es para no correr riesgo, que se haya vendido en ese día, en el local, y no se lo podamos, si ustedes hagan la compra, por la web. Muy bien, bueno, ahí tenemos la web, con todo, y como, me encanta, que están todos, con los precios, ahí pueden ver los valores, de cada uno, y después llamar y consultar, si está ese número. Guille, gracias, y hermoso, tu conjunto del día, divino. Natalia Antolín, divino, del conjunto que tengo. Pintamos mano. Sí, la verdad que es divino, porque es lo que yo le llamo, tipo joguineta, tiene hombreras, pero en realidad, es de la anilla, y tiene un pantalón achupinado, que parece un jogging, y es súper cómodo, y en invierno, o cuando refresque, lo voy a usar, con una polerita debajo, porque me parece, que la tela es divina, el estampado es precioso, y con una polera lisa debajo, funciona, pero que lo puedas, todo el año. Todo el año. Muy bien. Recordamos, Guille, para la gente de la radio, que por ahí no puedes ver, el zócalo, dirección, horarios, en los que está abierto. Estamos, en mi tres, seis, cinco, nueve, de nueve a trece, y de dieciséis a veinte. Muy bien. Así que, se vienen, y pueden mirar, sin compromiso, todo lo que tenemos. Ayer fue un día muy intenso, con muchas fiestas, y ojalá siga así. Ojalá. Con necesidad de que lo asesoren, pero se lleva la gift card. Ahí está. Ahí está. Excelente. Guille, gracias. Gracias. Que tengas buena jornada, y buen fin de semana. Muy buen fin de para todos. Cierre de este hermoso espacio. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Tepas. Sol Pizani. Clara Barceló. Casa Guillermín. Mitre, seis, cinco, nueve.